Bueno, esto tiene un montón de bombas. Buenas, estamos aquí que vamos a probar el juego Hyper Universe que es un MOBA con scroll lateral que está en beta cerrada y no se como irá porque no lo he probado, lo voy a probar ahora. Acaba de abrir la beta, está en la intro, voy a quitar el ratón de ahí. A ver que tal. Como veis el estilo es super anime, personaje como parece segunda de la segunda. Dios. Hay pinta bastante bien. Hay pinta bastante bien. ¿Qué hace para esta reija? Hostia, re guapo Hostia, re guapo Hostia, re guapo ¿Te gustaría empezar con el prologue, completa el prologue para recibir estos 30.000 gps, el emblema y héroes de la leyenda? ¡Alen! Pues claro lo voy a hacer. Bueno, en Europa ya está. ¡Un reintro! ¡Qué bonito, qué bonito, qué bonito! ¡Alen! ¡Dios! ¡Ay, allá va! Es como Wampus Man. Menudo él. Ahí solo se ha cansado un poquito, pero mira el destrozo que es. O si se ha cansado bastante. No me he enterado de la mitad, pero bueno, supongo que me he enterado ahora. A ver cómo se maneja esto y esas cositas. Prólogo, completa el prologue para recibir una recompensa especial. ¡Qué guay se ve! Él está llegando tarde, ¿cuándo llegará? ¡Ahí estoy! ¡Qué guapo está! ¡Bienvenido! ¡Estás ahora conectada con Hypers! ¿Esto es Hypers Universe? ¿Esto es Hypers Universe? ¿Y tú eres? Yo soy un sistema AI en cargo de entrenar nuevos Hypers. Espero que te acostumbre a todo. ¡Bienvenido a verte! ¡Bienvenido a verte! ¡Bienvenido a verte! ¿Qué debería hacer entonces? ¿Qué debemos hacer entonces? ¿Podemos comenzar con el prologue? Este programa significa todo lo que un nuevo Hyper necesita saber. Vale. Este lugar aquí es una simulación especial para el prologue. Es una simulación perfecta de la real batalla. Así que si lo haces bien aquí, deberías... ¡Esto es una simulación del campo de combate! Vamos. Configurar la interfaz. Vale. Por favor, seleccione el tipo de control que estás acostumbrado. Y no te preocupes. Puedes cambiarlas en cualquier momento. ¡WR! Esto es como el héroe de todo. Como el... Vale. 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 Sincronización completa. Vale. Vamos a ir con el prologue. Solo siga mi guía y estarás bien. ¿Y cómo me muevo? A ver. Ay, con esto se mueve... Madre mía. Y si me muevo... Ah, entonces el ratón no vale para nada en este. Supongo. A ver. Claro. Aquí tenemos algunos monstruos. ¿Los vamos a enfrentar como un calentamiento de luz? Ah. Esto está todo. Ah, vale. La habilidad. Un pro, dice. Te manejas como un pro, claro. Ah, holdece tu equipo attacking. Ah, pulsándolo. Vale. Y la otra es la habilidad. Aquí tenemos un terreno inciente. Podemos llegar a estos obstáculos por caer. ¿Cómo se salta? Con la D. Tío, qué raro con la D. ¿Es ese Sack Tealbubo por ahí? Él ha estado en la prologue de la semana pasada. No importa cuánto explico, nunca se apoya la atención. Realmente parece que está ataca aquí. Parece que está ataca ahí. De esta velocidad va a estar ataca aquí por meses. Tal vez puedas darlele una mano. Que le ayude. A ver, no. No, así no puedo. Parece que alguien viene. Parece que alguien viene. a ver. A ver. A ver, le están pasando todo. ¿Es la verdad? Oh, hey cutie, ¿cuales vieron a alguien que ha caído aquí? Sí, él fue así. A ver, gracias. Vale, a ver, como a ver, con la F. Si, vale. Si, a ver. I must wait. I need more time. I need more time. See? They're much stronger than regular attacks, right? Vale. Maybe I can start. I'm not good with my control. I've got this level. I need more time. I need more time for your ultimate skill. Mi última esquina, la R ¿Qué está ahí? Hey, alguien está intentando escapar la prologue de nuevo. Te digo a todos que es obligatorio, pero algunas personas no escuchan. Hostia, que mueve la... Estoy harto de tutoriales. ¡Dios! Ha echado todo. Un momento de lo todavía. Es que todavía no me aclaro. Este es el grande. Y este es el psico. Lo puedes hacer pulsar, vale. Q-W-A-R, vale. ¡Dios! Este dragón es más poderoso que yo esperaba. ¡Nos necesitamos tu ayuda. ¿Puedes acompañarme en la guerra? No, 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 no. ¡Ay! ¡Yo! Corazón del dragón. ¡No! Corazón del dragón. Corazón del dragón. Corazón del dragón. Corazón del dragón. De todo acá. ¡Vamos! Sí, el espacio es para interactuar. use el cuerpo de aquí otro campo de batalla voy a hacer maestra abajo y la dejo ah que esta es la carga vale la de la carga la ve para volver a la es la base de los equipos claro quien destruya la base antes gana las batallas son 4-4 que te unirás con otros hiper el equipamiento el 1 ahí esta el minimapa a ver ah vale con el 1 esta es la nuestra tenemos que esperar los minions ah no entre todos oh mio vale todavía me he lio con los botones un montón no se ni para que estoy aumentando las cosas ayú leo hay no leo 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 A ver, dos, tres. Yo, yo, yo. No tengo dinero para nada. Prologo completo. Completado. Es un poco liante. El emblema, esto, y el héroe mandado ahora. A ver. Cazar los monstruos más importantes que estar al lado de las torretes. No necesitas competir con tus aliados por matar más. Restabla tu manado usando los ataques regulares. Que te. 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 tanquear enemigos, controles el tanque, bruiser, especialistas, los objetivos los ítems vale, jugando contra la IA, me dan esto, contra la IA o repartir rápido regula, contra la IA, personalizado, entrenamiento pasión, veterano, principiante, principiante antes voy a mirar donde está hiper setting esto no lo voy a ver, vale, esto es, esto no es lo que yo buscaba venga, si me encontré la partida, da igual Aslan, Ignita, Ascina, a ver, ya que es yo no tengo ni idea la honest track de turre, kunoichi fanática de las llamas vamos a ver como va esto la kunoichi a Naili y a Anita le falta vale, esto es para escribir vale es esto mismo, porque no entiendo nada es invisible, vale no entiendo nada no entiendo nada aquí arriba que hay jaja coño, lo que me equivoco es la S vale, vamos a ver voy por ahí como abajo, mira, si es que me cuesta todo yo, yo ahora sí joder a ver a ver 4 es que no me fío ni lo que estoy aumentando estoy aquí, vale aquí en la torreta, no creo joder, eh, tío aquí no hay nada, a ver nada, para saltar yo estoy más perdido que el barco del arroz necesito más tiempo necesito más tiempo esto que esto que estoy farmeando vamos a ver, vamos a ponerlo 6 al salto le intento dar espacio sí, que no elite guardia uff a ver, ¿qué ves? es que le doy me equivoco de botón es la D tío, el salto para hacerte con los controles cuesta, eh, al principio vale a ver se me quita una barbaridad para uy, uy, uy oye, oye ahora estoy recuperando esto están arriba voy a ir por todos los que están me ha dado a mí, tío ahora ahora que están los minions legendario legendario no, 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 no a ver a ver, os veo detall esto el daño es que es rarito, eh, al principio estamos aquí hasta por ahí abajo tío, el equipo entero está eliminado este me lo puedo cargar no, no, no a ver me lo está dando a mí a ver tío no, no ven-tenos ni de la mitad todavía Dios, que no paran de salir ahí, ¿eh? Un mini avatar, lo valdrá para algo, digo yo. Ah, que está por ahí, eso. No me da tiempo a escribir game. Yo no he hecho nada, hombre. 15, tío. Eso es matar, ¿no? He vuelto una vez. Nueva resistencia. 24, no he hecho nada. 24, no sé. Hiper experience. Retro to lobby. Ah, vale, eso es para darle voto y esto. Ya me han dado este. Y ahora, ¿cómo salgo de aquí? Tengo que hacerlo por huevo. Ah, la cuenta ha subido. Quiero ver dónde están las opciones. Aquí. Bueno, opciones gráficas, ¿eh? Está todo en ultra. Vale. Pues nada, aquí voy a dejar este primer acercamiento ahí. Espero que os haya gustado. Es un modo bastante original. Muy anime. Y nada, nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego. Hasta luego.